Parece fácil decir, me siento bien, estoy muy bien, pero mis lágrimas hablan. Hoy me toca seguir, quizás reír, sobrevivir, lidiar en un mar sin calma. Tempestad, tempestad, vete ya, un día más. Dame una razón para quedarme, dímelo mirándome. Dame el brillo sobre el horizonte, llévame a ver más allá. No sé muy bien qué hacer, entiéndeme, levántame, me cuesta controlarlo. Rendirse no es opción, a veces sí, a veces no, mi mundo se viene abajo. No puedo delirar, paz mental, no puedo más. Dame una razón para quedarme, dímelo mirándome. Dame el brillo sobre el horizonte, llévame a ver más allá. Aunque el vacío me inunde, solo te tengo a ti. Aunque mis sueños se nublen, contendrás mi fragilidad. Dame una razón para quedarme, dímelo mirándome. Dame el brillo sobre el horizonte, llévame a ver más allá. Dame. 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 Gracias.